La Administración Municipal, a través de la Oficina de Colombia Mayor, ubicada en Tuluá, hace el llamado a todos los beneficiarios del programa para que actualicen sus datos durante el mes de abril. Este proceso podrán realizarlo de lunes a miércoles en la oficina ubicada en la calle 23, número 2631 del barrio Tomás Uribe. Asimismo, se convoca a los adultos mayores que se encuentran suspendidos por el no cobro de dos pagos realizados para que se acerquen a llevar la documentación necesaria y realicen la activación. Por otro lado, la Secretaría de Bienestar Social, a través de la Coordinación de Adulto Mayor, aclara que la Administración local no tiene grupos propios de adulto mayor, pero sí se encarga de apoyar a los diferentes grupos organizados en el municipio en sus diferentes actividades, garantizándoles sus derechos y espacios de sano esparcimiento. Desde la dependencia reiteran que los diferentes programas para el adulto mayor son de tipo gratuito y que la Administración Municipal tampoco cobra por ninguna actividad para dicha población, como el reinado del adulto mayor o las fiestas de Años Dorados.